Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas a las 7 y 5. Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas a las 7 y 5. Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas a las 7 y 5. Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas a las 9 y 5. Starling Castro de 4-1 está bateando 2-39. Jugó segunda base y short stock. José Reyes de 4-0 y está bateando 2-78 con su equipo de Colorado.